Ay, ¿qué voy a hacer? Ese fue el sueño más maravilloso de mi vida y ahora... ¿Se repita a toda la familia, Belinda? Un minutito, Belinda. Oye, Belinda, estoy tratando con toda la familia también. Después de su muy escandalosa y reciente ruptura amorosa, y después de prácticamente ser calificada como una total interesada, Belinda no quiere salir ni a la esquina. Para que medios de comunicación y reporteros no le pregunten acerca de Cristian Udal, esta condición tiene sumamente preocupados a la producción de Netflix Bienvenidos a Eden, pues necesitan que la cantante empiece a hacer promoción. Falta menos de un mes para que esta serie vea la luz en la plataforma digital de Netflix. Los creadores de Bienvenidos a Eden quieren que Belinda haga algunas conferencias de prensa, una rueda de prensa aquí y allá, y que asista a diferentes eventos para promocionar la serie. Sin embargo, todo indica que la cantante no tiene ni la menor intención. De dar alguna explicación y mucho menos que le pregunten acerca de su antiguo amor. En estos días hemos visto que Belinda no publica casi nada en redes sociales. Si acaso lo más que ha hecho es publicar una que otra fotografía publicitando la serie, donde a legua se nota que estos mensajes ni siquiera son escritos por ella. Tal vez Belinda le dijo a su equipo de prensa que los publicara por ella, simplemente para cumplir los requisitos que le pusieron los productores al contratarla. Después de más de una década de ausencia en el mundo de la actuación, la serie Bienvenidos a Eden debería de haber sido el regreso triunfal de Belinda. Pero debido a que su ruptura amorosa vaya que nos dejó con el ojo cuadrado, la cantante sí que verá opacado este retorno. Ahorita lo que Belinda menos quiere es dar la cara para tener que dar explicaciones. Todos los representantes de los medios de comunicación estarían cuestionando a Belinda acerca de su vida amorosa, de su ruptura, de Cristian Nodal, etc. Dejarían completamente de lado la serie Bienvenidos a Eden. Y esto estoy segura que los productores no es lo que quieren. Sean peras o sean manzanas, aunque Belinda prácticamente esté llorando por Cristian Nodal, ella sí o sí tiene que presentarse a promocionar la serie, porque si no será muy tarde. Al menos los productores le han estado diciendo a Belinda que haga promoción en España, lugar donde actualmente se supone que está la cantante. Y si acaso las cosas resultan bien, Belinda tendría la posibilidad de regresar a México y mínimo ofrecer una que otra entrevista. Eso sí, los medios de comunicación presentes tienen que jurar, hiperjurar y prometer que no le preguntarían nada de Cristian Nodal. Si quieren que Belinda esté presente, ella tendrá que poner sus condiciones. Por ahora Belinda está haciendo circo maroma y teatro para evitar a toda costa los medios de comunicación. Y aunque prácticamente ella se está escondiendo en quién sabe dónde, el que la está pasando increíblemente bien, es su expareja Cristian Nodal. Ella agendó cientos y cientos de conciertos. Y aunque sí le ha dado la cara a medios de comunicación y reporteros, él no ha hablado para nada de Belinda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.